Ya estamos haciendo esta parte de la preparación, ya el cierre de la preparación de cara al regional. Contento precisamente de tener a toda la mayor parte de la selección de los diferentes municipios y pues el compromiso de parte de los maestros que para mí también es de suma importancia. A unos días de partir de Chepas, ¿cuál es la expectativa que se tiene? Bueno, las expectativas son muy altas porque hay un gran compromiso de parte de todos y yo considero que el objetivo es claro ir por el mayor número de plazas. Sabemos que no será nada fácil, pero no es imposible, así que como tal vamos a salir a dar lo máximo. Profe, el trabajo que hizo la asociación con esta selección de Chepas, ¿fue suficiente? Sí, hemos ido paso a paso, no es suficiente, quisiéramos tener más días para poder trabajar con ellos, pero obviamente las características de nuestro estado, las dificultades, los traslados de los atletas y todo, es complejo, pero sin embargo como objetivo primordial que era la parte de la integración, el trabajo coordinado con los entrenadores, creo que en ese sentido se cumplió y pues ahora a dar lo mejor ya en la competencia. Profe, y Chepas da un paso adelante, ¿se tiene una nueva contratación de una psicóloga para que apoye al equipo? Así es, bueno, dentro del cuerpo multidisciplinario, Chiapas tiene ya una fisiatra como parte del equipo, la profesora Andrea López Rizzo y ahora la licenciada Flor Centeno, que también se acaba de integrar ya la parte del cuerpo multidisciplinario para que también el equipo de otra manera sienta ese respaldo y ese motivo por el cual Chiapas ha figurado en los últimos años en lo más alto. Así que considero que es de suma importancia un psicólogo en el equipo y pues estamos muy contentos de tener a alguien que aporte en esa parte. Profe, previo a la concentración, ¿se toma la toma oficial del equipo para unir más a los jóvenes? Así es, bueno, esto de la foto para nosotros es algo muy importante, que siempre estemos uniformados, una imagen que es la mejor que se debe de dar y creo que en ese sentido pues hay un compromiso, hay una alegría de parte del equipo y como tal pues eso también es bueno presumir y mostrarlo a nivel nacional. ¿Algo más que desegregar, profe? Contento, agradecido con las autoridades deportivas, a la licenciada Tania por las facilidades que nos han dado para poder hacer nuestros campamentos y la parte importante que también que es que nuestros atletas lleguen con sus uniformes y los mejor preparados a la etapa regional y también agradecerle a los padres de familia pues siempre el compromiso que tienen con sus hijos y a mi cuerpo de entrenadores que pues también son parte importante de esta asociación.